Vamos a hacer un tema que se lo dedicamos a los vecinos de acá de cerca que son muy parecidos a nosotros. La Calvucana vivía en Texas. La Calvucana vivía en Texas. La Calvucana vivía en Texas. A la entrada de la Calvucana vivía en Texas. Y llegaron los marinos también llegó el trocanrol, los cretinos de loco cuando la Calvucana vivía en Texas. A la entrada de Calvico, la Calvucana vivía en Texas. 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 ¡Gracias! 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 Y ahora muchachos me voy voy a dejar acá en este escenario al más late al más volteado al más gordo al más gordo con ustedes muchachos es un placer para mí presentada pata de Lucho Pérez llegaron los marinos también en rock and roll llegaron las certezas ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! Gracias.